Hey boss, guardé el celular, acá te lo puedes robar. Sí vea, hey mira, y hablando de eso dicen de que Norman viene con todo con eso de la delincuencia. Ah, sí parece vos, pero o sea, lo que a mí no me queda claro es cómo. Eliminar la delincuencia es lo más urgente. Para combatirla debemos trabajar en la firme aplicación de la ley y en la prevención. Vamos a renovar barrios, comunidades y colonias. Vamos a recuperar espacios públicos, a fomentar la cultura y el deporte. Y capacitaremos a nuestros jóvenes en distintos oficios. Nuestros jóvenes deben tener más opciones que unirse a la delincuencia. Para que los jóvenes tengan más oportunidades, solo nos falta un voto. El tuyo. Vota Norman, Vota Arena.